Por la incidencia de una vaguada en combinación con una onda tropical, el Centro de Operaciones de Emergencia emitió alerta para el Distrito Nacional y 12 provincias. En alerta amarilla se encuentra Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez y Monte Cristi. Ante el temor de las lluvias, brigadas de los ayuntamientos del Gran Santo Domingo se disponen a limpiar alcantarillas para prevenir inundaciones como la que ocurrieron hace dos años atrás. Sandy Cuevas tiene este reporte. Ante el temor a que vuelvan a repetirse las inundaciones de los dos pasados años, las alcaldías han diseñado estrategias para sanear y construir inbornales y así prevenir que las cada vez más complejas inundaciones que se producen cuando llueve copiosamente provoquen el colapso del drenaje. Hemos incrementado las labores de mantenimiento de limpieza de inbornales, filtrantes, colectores, con una inversión mensual de más de cinco millones de pesos, con camiones succionadores. El funcionario de la alcaldía del Distrito Nacional precisó que hace varios meses están construyendo más de 200 filtrantes e igual número de inbornales. Los cuales están distribuidos en puntos críticos de 23 sectores de nuestras tres incongrucciones del Distrito Nacional. Al recordar que en Santo Domingo Oeste el problema del drenaje pluvial lleva décadas, el secretario general de esa alcaldía indicó que por tal razón han iniciado un plan para mejorar el sistema en los puntos más críticos. Hemos iniciado un plan, la alcaldía ha iniciado un plan desde que llegó el alcalde, de limpieza de filtrantes y limpieza de inbornales y construir filtrantes e inbornales en los lugares, en los puntos más críticos de la ciudad. Para evitar las futuras inundaciones de las precipitaciones pronosticadas, también los cabildos de Santo Domingo Oeste y Oeste se encuentran realizando limpiezas de inbornales y filtrantes. Porque no hay que esperar que las alcantarillas se tapen para ir a destaparlas. Entonces por eso la alcaldía mantiene un plan riguroso de limpieza preventiva de inbornales y también saneamiento de cañadas. Ciudades que se han inundado producto de los efectos del cambio climático son Texas, Neuyol, Medellín, Madrid, ciudades de Italia, ciudades de Francia, ciudades de Brasil, Puerto Rico, Dubái, Moscú, entre otras. Los funcionarios temen a que ocurran aguaceros así como las ocurridas el 4 de noviembre del 2022 y 18 de noviembre del pasado año que provocaron las pérdidas de vidas y que dejaron al intemperie decenas de familias. Los funcionarios indicaron que es una realidad el cambio climático y por ende trabajan a todo vapor para mejorar el sistema pulvial. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Las intensas lluvias volvieron a generar este jueves inundaciones en algunas de las principales avenidas de Santiago. Los aguaceros dificultaron el tránsito vehicular dejando anegados el cementerio municipal y algunas áreas comerciales. Gracias. 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 Gracias.